¡Atazo, no te lo lees, tato! ¡Y tu madre, una pala! ¡Agui tu puta madre! ¡Aquel oso! ¡Ven para acá! ¡Ataque, jlipollas! ¡No lo vas! ¡Al puto patrulla! ¡A mí no me hable así que te escolto el puto güeyo! Tiene tía pa'lentín. ¡Atleto, que alía de coparme! No pasa nada. ¡Me perdona! ¿Qué pasa? ¡Atleto, ala es mejor! No pasa nada, pero de todo bien. ¡Cleo, que te quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Ven por aquí vos! ¡Que te ponemos una...! ¡Ata, te dije que te iba a matar! ¡Ata, soy no santa! ¡Aaaaaaah! ¡Te pongo tan guayao! ¡Hasta ha sido un principio! ¡Elito, toma, mantile religiosa!